Un monumento a Britannia. De monumento a Britannia. Ta ta ta. Contasta tan Cenador. Y yo sigo aquí a tu lado, y hasta que si me lleve el vientur. ¿Esta es una dedicación a Britannia? Perfumente el veneno, que contamina el aire que tu pelo corta, que cuenta tan alegre del entendimiento, que me caiga con mi cabeza loca. Y después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, ¡Ale! Soñando que no te has ido, soñando que aún me toca Y ya pero seguí cantando Porque la noche le va callando No, ni no, no, ni no, ni no